Hoy vinimos a un lugar vegetariano, que yo ya he venido como dos veces Vine una vez con mi mamá y una vez comer carne y quedamos con él Eh, hamburguesas vegetarianas El menú tiene demasiadas cosas, pero nosotros decidimos probar estas mini hamburguesitas Y cuando lleguen se las va Aquí están nuestras mini hamburguesitas, pedimos lo mismo y tienen carnes, entre comillas Obviamente no es carne, de diferentes vegetales Y se ven divinas ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Aprobadas por el rey de las hamburguesas? ¿Qué opinas? Ok, ahora a donde estamos yendo Ya va, yo no he empezado el vlog ¿No he empezado el vlog? Hola Hoy es sábado Bueno, pero ya va, cuando yo veo vlogs, que en verdad es casi siempre contigo, porque yo no veo muchos vlogs La gente en verdad no hace mucha introducción a los vlogs Bueno, pero decir hola, o sea, ¿qué día es? Ok, ok Mira, la cámara está demasiado cerca Mira Como acaban de ver, Fabio, yo fui a un restaurante vegetariano con calos, hamburguesas Estaban muy ricas O sea, yo, bueno, yo ya en sí, pero no se escucharon porque hay mucho ruido ahí Y bueno, también hay mucho ruido aquí, no se escuchan ¿Tú eres la casa? ¿Estás acercando la cámara? El camino Hay ruido y siento que la verdad no me escuchan No, si te escuchan Bueno, estábamos pasando por acá y encontramos la tienda Disney Yo he ido una vez, creo, pero nunca he ido con Fabio y bueno, yo podría venir a la tienda Disney todos los días Y encontré esta pelota de las sirenitas Y a mi mamá y a mí Allá va Ariel no quiere darles la cara Miren, aquí está A mi mamá y a mí nos encantan estas pelotas que rebotan así súper duras y tienen escarches por dentro Así que bueno, ahí la tienen Y también hay de otros personajes ¿Qué? Mira esto ¿Quieres ese termo, verdad? También está Bob En la cámara lo saben muy bien, pero me la saben súper cool Aquí está Elsa ¿Quién más está? Bueno, los de Cars no se los muestro porque a mí no me gusta Cars Estamos aquí en la tienda Disney y nosotros estamos más emocionados que todos los niños que están acá Y mi sueño siempre ha sido tener este peluche de Lucifer de las sirenitas Eso es que, míralo, ¿verdad que es bellísimo? Sí, provoca abrazarlo Además, me pongo triste porque estoy segura de que nadie compra Lucifer ¿Ustedes no querrían tener a Lucifer? Fabio y yo acabamos de encontrar los platos que vamos a tener en nuestra casa, ¿no? ¿Verdad? Sí, vamos a tener esto, vamos a tener este, ya estamos hechos Y estos vasitos, ya va, miren estos vasitos Yo quiero uno ahora No sé si he hablado de esto en alguno de mis vlogs Pero a mi Mulan me parece la princesa más cool Bueno, a mi Mulan es una princesa No importa, es la más cool de todas Y aquí están las muñequitas de Emma Watson como la bella De las que todo el mundo se ha estado borrando en internet Porque en verdad tienen la cara demasiado extraña O sea, como que se parece Emma Watson Pero al mismo tiempo hay algo muy raro Ya salimos de las multitudes El clima está perfecto, ¿verdad? Sí, está súper, súper bueno O sea, hay un montón de viento que espero que no lo puedan escuchar en la cámara No lo pensé Pero, wow, mira, ya va, quiero ver eso Ahora estamos yendo a comer el postre en una pastelería Porque vi en Instagram que tenía unos cinnamon rolls que se ven absurdos Y tengo mucho tiempo sin comer cinnamon roll Nos encontramos con una tienda de máscaras que sería el sueño de A ¿Verdad que esto es el sueño de A? A de... De A de Pretty Little Liars Esa de elefantes sediquísimas, me encantan Llegamos a nuestro destino y no he probado este cinnamon roll Pero creo que ya sé que es el mejor cinnamon roll, ¿verdad? O sea, hace falta comerlo para saber que es el mejor cinnamon roll Mírenlo Y miren en general todo esto Se ve absurdo Yo soy de esas personas que crean como expectativas demasiado altas, ¿verdad? Entonces, desde que descubrí esto, como verdad lo descubrí que es ayer He estado soñando con ello y me voy a sentir muy triste Si no está tan triste como creo que está Pero todavía lo probó, ¿está divino? Yo soy muy exigente con cinnamon roll, así que vamos a ver Estoy nerviosa La masa es demasiado suave Es un gran cinnamon roll Es un gran cinnamon roll Yo hice hacer cinnamon roll Es un gran cinnamon roll Es un gran cinnamon roll Pero no es que son difíciles, sino que son muy fastidiosos de hacer Pero no se los he mostrado Así que prefiero comprarlos Bueno, ya pasaron unos minutos de que lo terminé Entonces he tenido tiempo de reflexionar Y en verdad, o sea, estaba buenísimo Pero extraño el glaseado de quesucrema Estos tienen glaseado de azúcar, no como ese que es el quesucrema Que es como más espeso Y en verdad a mí sí me hace falta Fabio quedó encantado Me pareció increíble A mí también me pareció súper rico Pero pienso que quizás Hay uno mejor en esta ciudad Y en esta ciudad Estamos de regreso en Norma Comics Que no les voy a mostrar mucho Porque en verdad este es el tercer vlog en el que venimos para acá Pero es porque Fabio no había venido Entonces, bueno, tenía que traerlo ¿Qué opinas hasta el momento? Increíble ¿Estás en el cielo? Mira Spider-Man Miren, yo les quiero hacer una pregunta Ustedes saben este juego de mesa Que está como súper famoso desde hace algunos años Bueno, yo soy fan de los juegos de mesa Y yo no sé jugar esto y quiero aprender Así que por favor díganme en los comentarios si alguno de ustedes lo juega Y si creen de verdad que debería aprender a jugarlo Porque yo muero de ganas Esto Y esto es lo que yo necesito tener en mi cuarto Yo tengo las cartas en Caracas y también tengo un báculo Aunque este es más bonito que el que yo tengo, ¿sabes? Bellísimo Nos encontramos un supermercado chino muy cool Así que eventualmente haremos un video probando comida extraña, ¿verdad? De aquí Mira, limpias Qué rico Acabamos de llegar a mi casa Y vamos a hacer algo que se ha convertido en nuestra nueva tradición, ¿verdad? Bueno, nuestra nueva tradición Ya llevábamos un tiempito Y yo empecé sin ti Sí Yo nunca hablaba de esto en mi canal Justamente le he estado diciendo Esto es Fabio Me parece raro que nunca lo haya dicho Pero yo soy muy muy fan de Gilmore Girls Y, o sea, cuando salía, cuando lo daban hace 10 años Pues hace ya hace 10 años, ¿cómo? Hace 17 años empezó Hace 10 años terminó Sí Sí O sea, mi mamá lo veía Y yo lo empecé a ver también Me convertí en súper fan De hecho, en esa época Yo era bastante pequeña Pero en esa época Mi pasatiempo favorito Era hacer páginas web ¿Sabes eso, pues? Y yo hice... Tenía una página web de Gilmore Girls También tenía una de esas cosas, pero bueno Tienes todas las temporadas originales también Tengo las temporadas originales Eso es lo que me regalaban cuando era pequeña Que si es Navidad y eso Yo pedía las temporadas Bueno, ya obviamente cuando la serie terminó Ya no era tan pequeña Porque pasaron 7 años Pero sí, la amo La amo con toda mi alma Y bueno, ahora que hicieron como lo nuevo en Netflix Fabio decidió verla desde el principio Empezó hace tiempo, obviamente ¿Hace cuándo empezaste? Como en enero El año pasado ¿El año pasado? Sí, como en octubre por ahí Y obviamente yo ya la vi completa Pero... Y bueno, he vuelto a ver muchos capítulos sueltos desde entonces Pero no he vuelto a verla completa desde que salió Y eso es lo que estamos haciendo ahora ¿Y por qué temporada vamos? ¿Las 5? Por la quinta, sí Entonces, mira ahí está Emily, nuestra favorita ¿Cómo? Básicamente este es un clip para decirles Que si no han visto Gilmore Girls A pesar de que es una serie vieja No crean que es mala Es buenísima Y se les recomiendo demasiado Es buenísima Es buenísima O sea, paso todo el día Esperando que llegue el momento de ver Gilmore Desde que yo publiqué el blog de la vaca Que se los voy a dejar por aquí arriba Si no lo han visto O sea, Tatiana ha querido decirles algo De verdad, me pidió que la grabara ¿Qué les quieres decir? Mi vaca ganó Si ustedes no leen los comentarios Que es probable que a la mañana no los lean Quiero que sepan que mi vaca fue la ganadora Claramente Tatiana estaba muy orgullosa por la victoria de su vaca Me gusta ganar O sea, ella dice Ella no ve los videos, por cierto Por si no lo saben Pero estaba muy orgullosa No, yo, o sea, yo los veía Pero hace tiempo que no los veo Desde que empecé a salir yo Ella los veía por Paprika No, no, yo los veía Y así también los veía ustedes Pero desde que empecé a salir yo No me gusta verlos Porque no me gusta verme en la cámara Hoy les he recomendado algunas cosas Bueno, hasta ahora solo les recomendé Gilmore Ahora les voy a recomendar otra cosa Y más tarde otra Les vamos a recomendar, Tatiana Que está aquí, Fabio y yo Una película de anime que vimos hace una semana El film pasado, sí Sí, porque aquí la estrenaron en el cine El film pasado Y es la película de anime más taquillera de la historia Es la película de anime más taquillera de la historia, sí Y es esta Se llama Your Name No se ve nada más Ah, acerca del teléfono Bueno, igual yo siempre les dejo toda la información En la cajita de descripción Pero de verdad es increíble Así que se las recomiendo demasiado Yo sé que... Es buenísimo, vayan a verla Si en su país, en donde sea que estén La están pasando en el cine Aprovecho Vayan a verla en el cine Para que apoyen a ese tipo de películas Y traigan ese tipo de películas más para acá Y si no... Y si no... Igual véanla Porque es buenísima ¿Verdad que les va a gustar? Todos la queremos volver a ver en el cine Yo estuve nerviosa casi la mitad de la película Así... No sé de lo que pasaría Hay mucha gente que me sigue que le gusta el anime Y... Y han seguido algunas de mis recomendaciones Hay otros que no Pero igual me parece que esta es una película Bastante... Bastante, bastante para todo el mundo Que le puede... Sí, es para todos Porque es una historia Como que le puede gustar a todo el mundo Así que se las recomiendo 100% Todos nosotros salimos del cine Queriendo volverla a ver Y de hecho yo le... Hoy le dije a Fabio Tenemos que volver a verla Y ha pasado que sí Una semana Y yo... Nosotros pasamos por el cine hoy Y yo le dije a Harry también Bueno, Harry es mi novio Creo que no lo... No lo conocen Que también... Que la quería volver a ver Ya se ha vuelto costumbre esto de que Termine el vlog un día totalmente distinto al que lo grabé Pero bueno, estaba editándolo Y me di cuenta de que nunca lo despedí Así que aquí estoy Y también me fijé en que ahí les digo Que les iba a recomendar una cosa más Y es porque iba a hablar en ese momento De la serie Fenómeno de Netflix En español se llama Por 13 razones Y... No sé... No sé por qué no lo hice Se me olvidó por completo Pero muchos de ustedes me han estado pidiendo mi opinión en Instagram O me la han recomendado Me han dicho que la vea Y ese fue mi plan de Semana Santa Leí el libro Pero bueno, creo que este vlog ya es muy largo Así que si quieren que les hable un poquito de eso Se los puedo contar en otro vlog Pero díganme ustedes si la vieron Estoy segura de que sí Porque creo que todo el mundo la vio O si leyeron el libro como yo Y qué opinaron en los comentarios Y nada, nos vemos en el próximo video En el que voy a llamar a mi mamá Porque ella tiene como un tiempito sin salir por aquí Chao Entonces me lo tiraron en los comentarios O sea, no sé Y mi mamá siempre dice ¿Viste el comentario de los miradores? No sabía Cuando veo los videos Pero los comentarios tampoco Toti también tiene mil admiradoras Sí, Toti tiene mil admiradoras Sí, Toti tiene mil admiradoras Sí, Toti tiene mil admiradoras